El día después de las elecciones, mucho hemos hablado ya en la radio, anoche en la transmisión especial de comedios, hoy durante la mañana en el programa, empezar a barajar y dar de nuevo en una agenda, incluso para nosotros, periodística, que se empieza a transformar a partir del día de hoy, ya lejos de las chicanas políticas, lejos de la discusión inútil, vana. Yo hoy ponía como último mensaje, después de que hay muchos que descalifican el voto de la gente, ponía que hoy para algunos en las redes sociales es el día del desprecio por el voto de la mayoría, porque me convertí en minoría, ¿no? Esta rara costumbre que tienen algunos de despreciar el voto de las mayorías, porque no coinciden con su opinión. Pero, digo, a dar vuelta a la página, hay una agenda muy importante, impactante, de cara al futuro, con el nuevo mapa político, con el gran triunfo de Cambiemos a nivel país, con una oposición que ha quedado bastante desdibujada en cuanto a nombres propios, ¿no? Una Cristina Fernández de Kirchner que se autoatribuye el derecho de encabezar esa oposición, habiendo perdido su elección en la provincia de Buenos Aires, pero ante un panorama bastante raro, porque no aparece ningún nombre rutilante en los liderazgos peronistas provinciales, como por ejemplo, bueno, el de Urtubey que prometía y que perdió en su propia provincia, y muchos otros que no tuvieron una buena elección en el día de ayer. Por eso hablamos de un oficialismo fuerte, de un oficialismo que se constituye en un verdadero oficialismo a partir de ayer, y una oposición bastante dispersa. Con un nuevo panorama legislativo, con la composición de las cámaras a partir del 10 de diciembre, y una agenda que ya esta mañana el presidente Mauricio Macri empezó a delinear y a esbozar en cuanto a algunos conceptos importantes para las reformas que se vienen. Dijo, no le debemos tener miedo a las reformas, los argentinos. Y habló de velocidad en la aplicación de alguna de esas reformas, pero también con el gradualismo que impone el momento. Es decir, apurar las cosas para que las inversiones lleguen, pero a su vez no salir de ese gradualismo que hasta ahora se vino aplicando para no agravar la crisis social. Por eso digo, a partir de ahora, a abordar esta agenda con los nuevos temas que seguramente aparecerán en el escenario político y económico después de una jornada donde, repetimos, se consolida el oficialismo y aparece una oposición bastante dispersa de cara al futuro.